Hola, bienvenidos. Visual Basic es un lenguaje de programación orientado a objetos que sirve para realizar aplicaciones de diferentes tipos. Pasos para ingresar a Visual Basic Inicio Programas Microsoft Visual Basic Al ingresar por primera vez se observa la página de inicio con los proyectos recientes y las opciones para abrir o crear un nuevo proyecto. También se visualiza el cuadro de herramientas y el explorador de soluciones. Los cuales se encuentran en blanco debido a que aún no tenemos ningún proyecto activado. Para crear una aplicación nos ubicamos en la opción crear proyecto. Se visualiza la ventana de plantilla de nuevo proyecto y en forma predeterminada se elige la aplicación para Windows. En la caja de nombres se puede escribir cualquier nombre a criterio de cada uno. Y luego, aceptar. Partes de la ventana de Visual En la parte superior se muestra la barra de título donde se visualiza el nombre de la aplicación. Y en la parte derecha se encuentran los botones de control. Minimizar, maximizar y cerrar. Barra de menú Barra de menú Aquí se ubican todas las opciones para poder agregar a nuestra aplicación que vamos a realizar. Formato estándar Se encuentran los íconos que son utilizados en nuestro proyecto. En el cuadro de herramientas se encuentran los controles a insertar en nuestro formulario. Formulario Formulario Es el contenedor principal donde diseñaremos la interfaz del programa. En la parte derecha se ubica el explorador de soluciones, donde podemos apreciar los elementos con los que cuenta el programa. Mostrará formularios, módulos, clase y demás elementos generados en la carpeta raíz. La ventana de propiedades permite ver la lista de propiedades del control seleccionado. Desde aquí podemos modificar las propiedades en tiempo de diseño. Controles básicos Label Permite escribir un texto fijo solo editable en tiempo de diseño. Textbooks Permite Permite ingresar información al programa, es decir, que es posible escribir en él mientras ejecuta el programa. Button Es el control donde haremos clic para que ejecute un programa creado. Controles básicos Eso fue todo. Gracias. De los controles básicos mencionados, tienen propiedades comunes. Estas propiedades son El texto Que hace referencia al texto que muestra el control o formulario. El font Permite cambiar las características de la fuente o texto mostrado. El name Es el nombre donde el control es el nombre del control o formulario. Back color Establece el color de fondo del control o formulario. Forecolor Presenter Establece el color de fuente. Establece el color de la fuente. Propiedades principales del formulario Principales propiedades de los formularios Control Books Esta propiedad permite mostrar o no los botones de control del formulario Cursor Se utiliza para seleccionar el tipo de puntero del mouse cuando se pase por el formulario Form Border Style Esta propiedad permite configurar el estilo del borde del formulario Del estilo que se elija depende los botones que visualice y su comportamiento cuando se ejecuta Maximize Books Maximize Books Se utiliza para indicar si el formulario debe mostrar el botón maximizar Maximum Size Se utiliza para indicar el tamaño máximo que puede tener el formulario Minimize Books Minimize Books Se utiliza para indicar si el formulario debe mostrar el botón minimizar Minimum Size Se utiliza para indicar el tamaño mínimo que puede tener el formulario Minimum Size Minimum Size Start Position Se usa para indicar la posición del formulario cuando se ejecute Text 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 Se utiliza para escribir el título del formulario Se utiliza para escribir el título del formulario Windows State Windows State Windows State Se utiliza para indicar el tamaño inicial del formulario cuando se ejecute Como ustedes pueden apreciar Visual Basic Es un programa muy dinámico Y espero que lo pongan en práctica Eso fue todo Gracias Muchas gracias Text Text Gracias.